Hola a todos, me llamo Gemma Pinazo, soy licenciada en Biología y Naturópata Colegiada número 3703. El motivo de este vídeo es para invitaros a todos a participar en el Congreso Andaluz de Naturopatía, que tendrá lugar el sábado 21 de noviembre vía online a través de la página web de Facebook de Organización Colegial Naturopática. El motivo de este congreso es para informarnos mejor de cómo podemos autogestionar nuestra salud. Concretamente, yo voy a hacer una ponencia sobre las bases bioquímicas y fisiológicas de la ansiedad y el estrés mantenidas en el tiempo. Algo bastante útil, ya que nos ayudará a conocer lo que ocurre en nuestro organismo cuando estamos bajo situaciones de estrés durante mucho tiempo. Algo que hoy en día es bastante común, dada la situación por la que estamos pasando. Así que nada, os invito a todos a que participéis, es muy cómodo, desde casa nos conectamos. Y por favor, compartid a todos vuestros contactos porque esto es una información muy útil para todos. Muchas gracias y espero veros. Chao.